Por eso hemos venido hoy Señor A adorarte Jesús Hoy te exaltamos Señor Y adoramos Padre Vine, vine a adorarte Vine, vine a exaltarte A darte mi ser Oh Rey Al amanecer Y al atardecer Vamos con toda tu voz, dile vine Vine, vine a adorarte Vine, vine a entregarme Vine, vine a entregarme A darte mi ser Vine, oh Rey Oh Rey Y al atardecer Y al atardecer Pues tú eres Pues tú eres Lo que siempre amé Lo que siempre yo soñé Y al atardecer 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 Soñé Soñé Y al atardecer 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 Lo que siempre yo soñé Consume por dentro El querer de ver Pues tú eres Lo que siempre anhelé Lo que siempre yo soñé Consume por dentro El querer de ver Vine, vine a adorarte Vine a adorarte, Jesús Vine, vine a adorarte Siguele adorando Siguele adorando Siguele adorando Tú mereces alabanza, Jesús Tú mereces adoración Dice conmigo, vine Vine, vine a adorarte Vine, vine a adorarte Vine, vine a adorarte A darte misé A darte misé Oh Rey Al amanecer A toda hora Y al apánecer Vamos a abrir la Biblia A los que trajeron su Biblia En el libro del profeta Jonás Libro de Jonás Vamos a leer Capítulo número 4 Para dar una ayudadita Es el último capítulo Del libro de Jonás Jonás solo tiene Cuatro capítulos Aleluya Está antes de Miqueas Más ayuda Está en el Antiguo Testamento Javier le estoy ayudando Gloria a Dios Ejercitemos hermanos Nuestro ejercicio espiritual Aprenda a despegar Las páginas de la Biblia Hay hermanos que creen Que entre más nueva Se mira la Biblia Mejor y no Entre más gastada Mejor Pero no porque la dejen En el carro asoleándose Sino porque la estamos leyendo ¿Verdad? Amén Bueno Queremos antes de leer La escritura Dar nuestro saludo A los hermanos Y amigos Que están con nosotros Este día también Estamos transmitiendo En vivo Este mensaje Esta reunión A través de internet Por restauraciononline.org Llegando a muchos lugares Donde hay una conexión De internet Saludos A los amigos Familiares De ustedes Que están en la República Mexicana Los hermanos Que están también En Centroamérica Desde Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Y aún Panamá Saludos hasta Sudamérica Estamos llegando hermanos Donde también hermanos En el Perú En Chile En Argentina Y en Paraguay También nos están viendo También nos están viendo A través de este medio Levanten su mano Y saludemos Hay una cámara Ahí enfocándole Tenga mucho cuidado De estar mascando chicle Porque va a salir Mascando chicle Sobre todo Allá arriba Me han dicho Que hay mucho chicle Pegado Jonás capítulo Número 4 Gloria al Señor Y leemos hermanos Desde el versículo 1 En adelante Que dice Pero Jonás Se apesadumbró En extremo Y se enojó Y oró a Jehová Y dijo Ahora Oh Jehová No es esto Lo que yo decía Estando en mi tierra Por eso Me apresuré A huir a Tarsis Porque sabía yo Que tú eres Dios Clemente y piadoso Tardo en enojarte Y de grande misericordia Y que te arrepientes Del mal Ahora pues Oh Jehová Te ruego Que me quites la vida Porque mejor Me es la muerte Que la vida Jehová le dijo Haces tú bien Con enojarte tanto Y salió Jonás De la ciudad Y acampó Hacia el oriente De la ciudad Y se hizo allí Una enramada Y se sentó Debajo de ella A la sombra Hasta ver Que acontecería En la ciudad Y preparó Jehová Dios Una calabacera La cual creció Sobre Jonás Para que hiciese Sombra sobre su cabeza Y le librase De su malestar Y Jonás Se alegró Grandemente Por la calabacera Pero al venir El alma Del día siguiente Dios preparó Un gusano El cual Hirió la calabacera Y se secó Y aconteció Que al salir El sol Preparó Dios Un recioviento Solano Y el sol Hirió A Jonás En la cabeza Y se desmayaba Y deseaba La muerte Diciendo Mejor Sería Para mí La muerte Que la vida Entonces Dios Entonces dijo Dios a Jonás Tanto te enojas Por la calabacera Y él respondió Mucho Me enojo Hasta la muerte Y dijo Jehová Tuviste tú Lástima De la calabacera En la cual No trabajaste Ni la hiciste Crecer Que en espacio De una noche Nació Y en espacio De otra noche Pereció Y no tendré Yo piedad De Nínive Aquella gran ciudad Donde hay Más de 120 mil Personas Que no saben Discernir Entre Su mano derecha Y su mano izquierda Y muchos Animales Amén Ahí se termina Amén Pueden sentarse Hermano Gloria a Dios Así es Hermano Una vez más Hemos leído Un capítulo Entero De un libro De la Biblia Gloria a Dios Se goza Por eso hermano Aleluya Para ayudarle hermano Ayudarle a leer Un poco Hermanos Esto que hemos leído Es el Resumen De una de las Historias hermano Que sin duda Impactan a cualquiera Que las lea Ya que no solamente De ellas Se desprenden Lecciones prácticas De lo que debe ser Una vida De servicio A Dios Sino también Podemos aprender Lecciones Acerca de De la gran Misericordia Del Señor La historia De este hombre De Dios De Jonás No inicia Necesariamente En el libro De Jonás Se menciona En otros libros Anteriores De la Biblia Sin embargo Es en este libro Donde se relata Mayormente Ese episodio De Que se da Entre Jonás Y Dios Básicamente La historia O el libro De Jonás Habla 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 Acerca Del momento En que Jonás Es delegado Por Dios Para Desarrollar Una tarea De Pregonar El mensaje De Dios A una nación Llamada Nínive La Biblia Punto Que para Muchos Lo que Era Malo Significaba Bueno Y las Cosas Que tenían Un tinte De ser Cosas Buenas Ellos Las consideraban Malas Y eso es Algo Hermano Que Aún Se sigue Dando Si o No Porque si Uno Contempla El ambiente Del mundo Hay cosas Que para El mundo Son Inconvenientes Son malas Son Inacectables No son Dignas De ser Consideradas O tomadas En cuenta Pero que Sin embargo Son cosas Que a la luz De la palabra De Dios Son buenas Son beneficiosas Son convenientes Por ejemplo Cuando uno Tiene la oportunidad De compartir De su fe Y del Evangelio De Cristo La impresión Primera De las personas Es como Como Si mire Está bien Lo que dice Pero Pero no Y salen Con el cuento De que mire Yo ya tengo Mi relación Con Dios Y mi religión No sé si usted Se ha fijado Que las personas Como que muy A la defensiva Cuando uno Comienza Y uno no es que Hermanos Entre así Con patada Al pecho Y uno que uno Comienza Porque uno Sabe que las personas A estos aspectos De la vida cristiana Son muy reacias Como que cuando Usted se identifica Como cristiano Le dan vuelta La cara Se les cambia La cara Y dicen Ah usted Usted de otra religión Usted de los traidores Usted de los rebeldes Yo no sé Si todavía Se da eso Hermano Como hoy Uno se encuentra Más cristianos Caídos Que no creyentes Y generalmente Cuando usted Comienza a hablar Acerca de Cristo Del Evangelio De la palabra De Dios De la iglesia De los cultos Generalmente Dice Ah mire De veras Es que yo Antes fui Pero cuando Son personas Que están Definidas En sus creencias La revelación Del Evangelio Para ellos No significa Algo Necesariamente Importante Como le digo Digno de escuchar Al contrario Hay personas Que hermano Voy a decirlo Con todo respeto Llegan hasta Tirarle la puerta En la cara Llegan a rechazar Y decir No Usted está equivocado Porque a mí Me han enseñado En mi iglesia Y mis líderes Me han enseñado Esto, esto y lo otro Y de ahí Nadie me va a sacar Y entonces uno dice Dios mío Si es que no queremos Sacar a nadie De nada Lo que queremos Es presentarles A Jesucristo Que es el camino La verdad Y la vida Y que cuando uno Tiene una relación Con Cristo La vida es transformada Religión No queremos enseñarle Porque ya tiene una Para que quiere otra Para que le vamos a dar Otra religión Si ya tiene una Que mundial Internacional Espacial Universal O como la quiera O la más vieja Si usted quiere De la historia Que las religiones No porque sean Más viejas Son mejores Porque no es la religión La que transforma La vida del hombre Lo que lo transforma Es tener una experiencia Con Jesucristo Cuando la palabra De Dios Penetra en el corazón Es más mire La misma palabra La misma Biblia El mismo libro Sagrado Él solo puede Transformar la vida Por eso la gente A la gente Cuando se le habla De Biblia Rechaza Porque Porque como no leen Biblia Sino que lo que Le dijeron Lo que les contaron Lo que la tradición Le enseñó Eso guarda Y eso es Eso es su problema Pero a nosotros Se nos abrieron Los ojos Porque la Biblia Es lámpara A nuestros pies El que es Impactado Por la palabra De Dios Abre los ojos Y se da cuenta Que Dios Es mucho más Que una simple religión Es realidad Entonces las personas Como que Cuando uno les presenta El Evangelio Inmediatamente Como que rechaza Se ven recelosos Y comienzan a decir No No hablemos de religión Ok no hablemos de religión Pero hablemos de realidad La realidad De que el ser humano Está muerto En delitos y pecados La realidad De que no hay justo En ningún mundo La realidad De que hay un justo Juicio de Dios La realidad De que dice La palabra de Dios Está establecido Para todos los hombres Que mueran una vez Y después el juicio Hablemos de eso pues Pues si es bonito Decir en mi religión Me siento bien Está bien Pero aquí no es De sentirse bien En su religión Se trata de la realidad Que es lo que Dios Piensa de mi vida Que es lo que Dios Está viendo de mis actos Como lo que Dios Veía en Nínive Porque Dios Había Había decretado Que Nínive Fuera destruida Por la maldad Porque todos Los seres humanos Darán cuenta A Dios Daremos cuenta A Dios Porque todo Lo que se hace En oculto Y en secreto El ser humano Daremos cuenta A Dios Dios mira Nuestros actos Dios mira Lo que hacemos En secreto Dios sabe Lo que ustedes Estamos pensando Dios sabía Que Nínive Era una ciudad Malvada Él mismo lo dice 120 mil Habitantes Quienes no tenían Un concepto Claro De la realidad De Dios Y Dios Había decretado Destruirla Pero no lo haría Y eso es interesante Eso es lo que quiero Haber esta noche O esta tarde Dios No destruiría La ciudad Sin antes Darle la oportunidad Oiga La oportunidad De cambiar De actitud Porque Dios No te va a juzgar Amigo Y amiga Que estás aquí No te va a juzgar Sin antes Darte una oportunidad Porque hay una oportunidad De Dios Es más Que Dios Se sirvió De las oportunidades Y yo le quería Una oportunidad A Nínive Y lo interesante Es que la oportunidad De Dios Para Nínive Vendría A través De un hombre Aleluya Por eso Jonás Es tipo De la iglesia Porque nosotros Tenemos el mensaje Reconciliador Entre Dios Y los hombres Porque la iglesia Ha sido enviada A predicar Misericordia Porque viene El juicio De Dios Oiga La gente No quiere oír eso A la gente Le gusta Que le hablemos Un Dios De que todos Somos hijos De Dios Y como Dios Va a castigar A sus hijos Es que la Biblia Dice Que Dios Hermanos Es justo Y todo lo que El hombre Hace Eso cosechará Y el que siembra Para la carne Cosechará Corrupción Y condenación Tiene un juicio Justo Pero nadie Va a decir A mí no me Dijeron Y es un interesante Del libro De Jonás Que Dios Decretó Jonás Deberá ser Destruida Deberán Perecer Todos Porque su Maldad Porque su Conducta No agrada A Dios Y entonces Viene Dios Y le dice A Jonás Que era un Profeta Le dice Jonás Te quiero Comisionar Quiero enviarte Un mensaje Una misión Un propósito Vas a ir A pregonar Un mensaje El mensaje Es este El mensaje Fue sencillo Sencillo Este fue el mensaje Fíjese Esto vas a decir Jonás De aquí A cuánto A cuarenta Días Nínide Será Destruida Eso fue todo Eso fue todo Era sencillo Al oír Los niniditas El mensaje Tenían que tomar Una decisión O corregían Su caminar O el juicio Vendría Eso era de todo Esa es la historia De Jonás Ese va a ser El mensaje Jonás Vas a ir A la ciudad Y esto Vas a decir No te vas a detener Vas a atravesarla Diciendo De aquí A cuarenta Días Esta ciudad Será Destruida Mira hermano Cuando uno lee Eso Y comienza a imaginarse Las condiciones Hermano Más de alguno Pensaría Que este jornal Estaba loco Es como Que viniera Alguien aquí Eh miren Se va a acabar El mundo Hoy Eso de que Se va a acabar El mundo Está de moda Porque piensan Porque piensan Que hay un día En que el mundo Se va a acabar El mundo Se viene acabando Después de la gran Tribulación Y quiero aclararle A todos los amigos Que están aquí Y para que se alegren Y para que se aflijan También Que el fin del mundo No será El 21 De diciembre Ese invento De los mayas No será El 21 De diciembre Y no le voy a apostar Por los cristianos No apuesta Pero si el El 21 De diciembre No se acabó El mundo Quiero verlos Aquí el 22 No se va a acabar El mundo No se acaba El 21 La destrucción Del mundo Comienza Cuando la iglesia Sea arrebatada De esta tierra Y sea llevada A los cielos Y comencemos A celebrar Con el Señor Lo que la Biblia Llama Las bodas Del cordero Y en esta tierra Comenzará Una tribulación Cual nunca Ha habido Nunca Y por eso El viese de predicar Eso Al igual que Jonás Tenía que predicar El mínimo Y entonces Viene Jonás Y recibe La misión Jonás La 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 Ok Está bien Está bien Entonces Nínive ¿Verdad? 40 días ¿Verdad? Sí Ok Dios No voy Dijo Así Nínive Estaba para allá Y viene aquel Y agarra para allá A la ciudad De Tarsis Y fíjese Fue tan tremendo Jonás Que dice Que fue Y fue A comprarse Un boleto Para un Subcrucero Está bien Perdido Ese tipo Parecía cristiano De este tiempo Que Dios Los manda a servir Y mejor Se hacen Del ojo Pacho Se hacen Los disimulados Habla Padre Porque para Ustedes Que se da La muerte Y comienza A ignorar Su compromiso Y responsabilidad Delante de Dios Y su palabra De predicar No hermano Pero yo Aunque no voy A predicar Pero yo oro Hay gente Que sale Con sus Sale con sus ¿Cómo se llama? Con sus Con sus Se van por la tangente Mire yo no Yo no Yo no me congrego Tanto Pero no ando mal Yo no sé Eso es usted Y Dios Hermano Y su conciencia Hay gente Que como que Se anticipa Y nomás Se ausentan De la iglesia Y van llegando Como a los 15 días Pastor, pastor No piense mal De mí No peque Pastor No, yo no sé Hermano No, pero no peque No sé Allá usted Jonás Y Jonás No va Sino que se va A comprar un boleto Y se sube Y se embarca Y se va Y no hace Caso a Dios Y cuando no podía Argumentar Yo no entendía El mensaje Porque el mensaje Era sencillo Hay hermanos En este tiempo Que dice Yo estoy orando Que Dios me hable ¿Y cómo va a orar Si nunca está orando? Yo aquí estoy esperando Oír la voz De mi Dios Viendo la televisión Carnal Yo estoy esperando Que Dios Son bien espirituales Estoy esperando Que Dios Toque mi corazón Quiere que lo mate De un infarto De tantas veces Que le ha dicho Ve, habla Escudriña la palabra Ve, habla Escudriña la palabra ¿Qué más quiere? Pues Por eso Por eso Las porciones Donde dice He aquí Te envío Esa es la salta De la Biblia Esas no las lees Ellos quieren Porciones que digan Te bendeciré Te prosperaré Te daré Te daré Las naciones Son tuyas Tómalas Declara Decreta Yo decreto Si voy a decretar Señor decreto Que todos los que no están sirviendo Te sirvan Lo decreto A ver si me sale No No es que yo decrete Si Dios no te inquiete Y si te inquiete Y no haces caso Es tu problema Porque Dios Si tú no quieres Va a usar las piedras Y va a ser más Válida una piedra Y un pedazo de roca Que uno que ha sido Transformado Por el Señor Y no fue Y hermano El punto Que yo hablo de esto Es porque Aquí sobre estar A la misericordia De Dios Porque el centro Del mensaje Esta tarde es Hermanos Que grande Es la misericordia De Dios Que supera A las Deficiencias Humanas Porque aquí Estaba perdido Entonces Todo el pueblo De Ninive Porque el único Vocero Que Dios Estaba usando Era Jonás Y Jonás Viene y no va Entonces pobrecitos Los ninivitas Se pelaron Se murieron Porque un Ciervazo Porque un Tremendo Profeta Prefirió irse Al contrario Donde Dios Lo mandaba Pero aquí Viene la misericordia De Dios Que si Dios Por cumplir Sus propósitos Tiene que Apretarnos A la iglesia Lo va a hacer Porque con Jonás Le apretaron El corazón Yendo En su Crucero Del amor Hasta se Durmió Ya arreglé El problema No voy Problema Resuelto Y 120 Mil Gentes En riesgo De ser Consumidas Por la Ira De Dios Guau Hermano Cuanta gente Ha pasado A la par Nuestra Y por nosotros Hermanos Han muerto Sin llevar El mensaje Cuántos De tu familia Están esperando No solamente Que les mande Remesa Sino que Les hable De Cristo Cuánta de tu Gente Hermano Tú en vez De hablar De Cristo A chambrear Te pones Y por eso No te creen En tu evangelio Y dicen Para ser Como la cuñada Mejor no soy Nada Mejor no soy Nada Es que mi familia Se impía Y que está Haciendo usted Por ello Yo estoy orando Que Dios envía Un siervo Vaya usted Siervo Y sierva Porque las almas Se pierden Porque la misericordia De Dios Es para el mundo Hermano No es para la iglesia Pero la iglesia Queda quieta Y ahí En esa comodidad Por eso es cuando Más cómodo Usted se pone Si Dios quiere Hacer un trato Con usted Le va a empezar A quitar el sueño Le va a empezar A apretar Porque hay muchos Que están bien cómodos Como ya no tienen Pruebas No tienen luchas Ya tienen lo que quieren Ya logran lo que quieren Se acuestan A dormir en laureles Pero la vida cristiana No es laureles Es un camino Escabroso Que demanda entrega Que demanda búsqueda Que demanda pasión Por las almas Que demanda paciencia Y viene Dios Y se levanta Hermanos Un medio Para enseñarle A Jonás Que con Dios No se juega Y que cuando Dios Ha dicho Que va a hacer algo Lo va a hacer Y si para salvar Una nación De 120 mil Va a usar Un pedazo De barro Tosto Desagradecido Descuidado Como Jonás Lo va a hacer Y esa es la historia Comienza aquella tormenta En la mar Y los que iban Con Jonás En la mar Decía Cada quien Dice Cada quien Oraba a su Dios O sea que ahí Empezaron a bajar A las 11 mil Vírgenes Cada quien Tenía su Dios Y las 11 mil Que dicen que hay Más de alguna Agarraron Entonces todos pedían Pide a tu Dios Y a aquel Le pedían al Dios De ellos Y nada Tú pide al tuyo Nada Y aquel tuyo Y aquel dormido Estamos pidiendo A todos los dioses A ver que nos hace El trabajo Parte del tuyo Y dice aquel Este Dios Dios mío ¿Saben qué? Tranquilos Por mi culpa Es esto Yo soy el culpable De todo este lío ¿Saben qué? Ni modo Tírenme al mar Y esto se les va Se les va a regalar El problema a ustedes ¿Aseguro? ¿Sí? Es que yo tengo un Dios Ni aunque me esconda Ni aunque me agarran Ni aunque me vaya a perder Ni aunque salga Más allá del sol Ahí está Él Y esto ha ocurrido Por mi culpa ¿Y qué hacemos? Tírenme Muerto el perro Se acabó la rabia Y así fue Y aquel Dios Perdónanos Dios De este que te lo vamos A tirar Pero Él dice Así que Él dice Y lo tiran Y Se acabó Y ahí se murió Jonás Muchos han llegado A pensar Que la actitud De Jonás Fue la más cobarde Hay gente Que en vez de hacer Lo que tiene que hacer Ay Yo me quisiera morir Son mis fatalistas Solo muriéndose Piensan en morirse Conozco cristianos Que solo tienen en la boca Si ya me voy a morir Pues sí Pero cálmese pues Pero cuando Dios quiera No sea fatalista Todo Hay tantos problemas Me quiero morir Tantas deudas Me quiero morir No tengo dinero Me quiero Por todo Se quiere morir Y lo peor Que no se mueren Solo hablan Estoy cansado De las pruebas Me quiero morir Y más le vienen Y no se mueren Ni de las pruebas Se mueren Porque es cobardía Porque no entender Que Dios nos está llamando A tomar una actitud Diferente Acorde a sus propósitos Dios no tiene el propósito De quitarnos la vida Dios quiere que nuestra vida Sirva para honrarle Para servirle Para hacer bendición Para otros Para restaurar La vida de otros Y por eso piensan Que Jonás Al decir Tírenme Él estaba cometiendo Un suicidio Y dijo Jonás Así que me muere Ya estuvo Ya Dios no me está molestando Y lo tiran al agua Y Dios se preparó Un gran pez O sea Ese pobre de Jonás Hermano No la hacía Y va el pez Y se lo traga Y en medio De tripas de pez De mojarras ¿Cómo es estar En el vientre de un pez? Yo no sé Pregúntenle a Jonás Pero me imagino Ahí con vísceras Apestoso Deprimente Y comienza a decir Jonás No Dios Yo no te puedo ganar Ten misericordia Sobre mí pasaron las aguas Yo entiendo Que no te puedo ganar ¿Entendiste? Ya entiendo Lo fueron a vomitar A la playa Y me gusta Que dice la escritura Y vino Palabra de Jehová A Jonás Por segunda vez Porque no es una vez Que Dios nos ha hablado Dios te ha hablado Una Dos Tres Cuatro Y sigues de duro Y sigues Queriendo le jugar La vuelta a Dios Y tú estás perdiendo Hermano Porque de alguna parte Dios usará elementos Pero qué triste Que no te puede usar A ti Porque tú no estás En voluntad De hacerlo Entonces ya después De que salió Todo apestoso Y ahora que Jonás Voy a ir ¿Cuál era el mensaje? Niña se la ha destruido En cuarenta días Si no se arrepiente Ahí voy Y comienza a caminar Lo van a matar A todos ustedes En cuarenta días Se van a morir Lo van a matar A todos ustedes En cuarenta días Dios los va a destruir Y así Ese era el mensaje Tres días Duraba atravesarse Todo Niña Terminó el último día Dios ya estuvo Y dice que Dios Se arrepintió Del mal que iba a hacer Y tuvo misericordia De los ninivitas Porque desde el rey Sus súbditos Su pueblo Se arrepintieron Se vistieron En sacos Y no estamos hablando De tacuche En ropa Hermanos Corrientes Se tiraron ceniz Y ayunaron Y hasta los animales Ayunaron Mejor los animales Ayunan Los puso en ayuno Ayuden dijo el rey Y yo también Para que Dios Ese Dios Del que nos ha dicho Que nos va a matar Tenga misericordia Y Dios tuvo misericordia Porque actuaron Si el único De los ciento veinte mil Que estaba bravo Era Jonás O sea que Jonás No se podía hermano Hay gente con la que No se puede tratar Y va Y se va a sentar Por ahí Ya viste Dios Bien bravo Ya viste Que es lo que te dije Tú no los ibas a matar Si tú eres clemente Tú tienes misericordia Del pecador Tú dan la oportunidad Tú sabías Que se iban a arrepentir Yo también Y se arrepintieron Y ya no los vas a matar Ya viste que te dije ¿Por qué me mandaste? Porque Jonás Le preocupaba más Su ministerio Y su apariencia Y su carácter Y su categoría De predicador Que era misericordia De Dios Porque él sabía Que Dios Iba a perdonar A Nínido Pero el mensaje Era lo va a destruir Entonces dijo Jonás Eso no me conviene Para mi Mi Currículum Porque yo hubiera Decir destrucción Y Dios no lo va a destruir Y te va a decir Que soy mentiroso Y no pensó Que el tipo de mensaje Movería el corazón De la gente A arrepentir Porque no era El mensaje De Jonás Era el mensaje De Dios Y uno tiene que Prodicar el mensaje De Dios Como Dios le ha dicho No para caer bien Con la gente Hay muchos predicadores Que predican Para que la gente Se sienta bien Usted sientase bien Que linda se mira Toda emprendedada Pero bien bonita Usted varón Que Le volvió a pegar A su mujer Arrepienta Si ya no le pegue No sea pleitisto Se sienten bien hermanos Se sienten bien Están felices Cuantos son felices Cuantos tienen gozo 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 Cuantos han pecado Y no se sienten mal Entonces ya superaron Si no se sienten mal Son más campeones Y saquen el campeón Que está ahí Y si oyeran a Juan Diciendo Generación de víboras Alacranes Culebras Y malvados Y mediocres Y pecadores Hermanos No lo demandan a uno Por eso Otros tipos de pastores Como este Su servidor No nos invitan Mucho a desayuno De pastores Me tienen marginado Gracias a Dios Me decían Me comentaban Hace unos meses Dicen El pastor Flores Está solo Porque él Él No quiere entrar En la corriente No gracias ¿Cuál corriente? De que el pueblo Este tranquilo En pecado O que Dios Nos hable a todos Para que corrijamos El pecado Aunque el mensaje Sea en 40 días Te van a destruir Hay que predicarlo Porque no es el mensaje Mío Es el mensaje de Dios Y si la gente No hace caso Al mensaje de Dios Por eso Yo me recuerdo Aquel canto Viejito Como yo De aquel cantante Que casi ya no cantan Pero que usted Lo ha oído Y decía Yo fui pastor Yo pastoreaba aquí En esta iglesia Donde no hay nadie allá Porque pensé Que el dueño Era yo Y a Jesucristo No lo dejaba entrar No lo dejaba entrar No lo dejaba entrar Ni aquí Ni en mi corazón Porque ahora se alaba Al ministro Hoy se adora Al ministro Hoy se aplaude Al ministro Se exalta Al ministro Y el mensaje De Dios Se ha dejado Por fuera Y la gente Se está perdiendo Y la iglesia Bien gracias Llenándose De honores Y de glorias Llenando de ser La reconocida Iglesia Tremenda Y campeona Cuando el Señor Se le rechaza Cuando el mensaje No se le atiende Entonces viene Jonás Y se enoja Hicieron la Biblia Y se enoja Ya sabía Yo Por eso Me quiero morir Porque ahora Quedé mal parado Tenía más Preocupación De que Su testimonio Como profeta Quedaría mal Y no que 120 mil Incluyendo Todos los animales Se habían convertido Bien dijo El Señor A los fariseos Ustedes Dicen Ni entran Al reino De los cielos Ni ustedes Dejan entrar Muchos de nosotros A la gente La queremos meter Al cielo A la fuerza Pero no tenemos La paciencia De la misericordia Y el amor Que Dios Nos ha mostrado A nosotros Y por eso Hay veces Que me hacen Preguntas Algunos líderes De la iglesia Dicen Hermano Y que hacemos Con esa gente Que usted La invita La lleva Le habla Y no quiere nada Que hacemos Paramos No Porque no nos podemos Cansar De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Y no Desmayamos Porque por uno Que se arrepiente Y fiesta en los cielos Cuanto más Cuando es una familia Cuanto más Cuando son Padres Hijos Hermanos Porque ese Debe ser Nuestro sentir El sentir De Dios Por eso Los amigos Que están aquí Dios ha hecho Cosas Para que usted Este esta noche Escuchando un mensaje Y que sepa Que la misericordia De Dios Es para usted Que lo ha guardado Que lo ha preservado Que no le ha pasado Nada grave Que impida Que usted Esta tarde Recibiendo el mensaje De Jesucristo El que lo está llamando Al arrepentimiento El que le ha dicho Que viene un día Del juicio Pero que si usted Se arrepiente La palabra de Dios Dice Que aquel que se arrepiente El Señor No lo rechaza Sino que aquel Que viene a él Es nueva criatura Que las cosas Viejas pasaron Que todo es transformado En algo nuevo Que el que tiene a Cristo Tiene paz En el Señor Que el que está en Cristo Es una vida nueva Y se enojó Y mire Y el libro de Jonás Termina bravo Jonás Y ese trato De Dios Con Jonás Cuando le hace crecer La calabacera Que usted leyó Que es una historia Sorprendente Porque aquel se fue Se salió de la ciudad Y dijo Dios no lo va a destruir Ya quedé mal Y se hizo Es ramadita Y puso una Y se Y viene Dios Y mostrándole Cómo es la misericordia De Dios Porque esa era Lección de la calabacera La misericordia De Dios Viene Dios Y ahí dormido Aquel Todo bravo Y amargado Como están algunos Que no están En Cristo Viene y hace Que crezca Una planta Que le dio Sombro Y se despierta Al día siguiente Jonás Dice Ah Que rico Ah Y son esos cristianos Que solo Cuando hay bendición Alaban a Dios Ah Hoy tengo trabajo Ah Hoy no me ha gritado La mujer Hoy mis hijos Me trajeron Buenas calificaciones Hoy mi marido Ya no me gritó Ah Y ahí estaba Y se volvió A dormir Y a segunda noche Fue peor Porque viene el Señor Y manda un gusano Y se comió La calabaza Y aquel Pensando que la bendición Seguía Se levanta en la mañana Ah Que calor Hijo ¿Quién hizo eso? ¿Quién secó esto? ¿Qué pasó? Me quiero morir otra vez Hay gente que así es hermano Lunáticos Hoy son bien victoriosos Bien chispudos Bien cambiones Cambiones Y al día siguiente Andan maldiciendo todo Ya no quiero ir a la iglesia Bien decía yo Es que ayer Ayer fue una cosa rara Pero hoy me siento igual Como siento Y viene Dios y le dice Y tanto te enojas Sí me enojo Contra Dios Tanto te enojas Sí me enojo No me hables No me hables Dios Porque estoy bravo Te enojas tanto Sí Hasta la muerte Es una pregunta ¿Cuánto te costó La calabacera? Estoy bravo No ¿Cuánto te costó? Estoy bravo ¿Cuánto te costó? Nada ¿Trabajaste por ella? ¿Cultivaste? ¿La regaste? ¿Esperaste? No Entonces Si tú no hiciste nada Por tener una bendición Vale más La calabacera Que 120 mil Gente De las cuales Yo quiero tener Misericordia Como la tengo contigo Tú no hiciste nada Por mí Yo Por mes 220 Yo los he cuidado A mí me han costado Y no quería Que se me perdieran Yo lo que quería Es que fueras a predicarles Para que ellos Cambiaran de actitud Y cambiaron Yo los perdoné Y tú todavía Te enojas Cuando en esa ciudad No sabían Hacer la diferencia Entre lo bueno y lo malo Ni siquiera los animales Y ahí termina El libro de Jonás Con una pregunta Retórica De Dios Para Jonás ¿Te enojas Tanto Jonás? O sea Porque no comprendes Tú mis propósitos ¿Te enojas? O diciéndolo De otra manera Cuando te bendije A ti Estabas bien tranquilo Pero cuando te vino El mal ¿Te enojas? Nosotros creemos Que la misericordia De Dios Debe ser siempre Con nosotros Pero nosotros Muchas veces No pensamos En la misericordia De Dios Para otros Y la iglesia Ha perdido mucho De ese sentimiento De trabajo De Dios Con la gente Por eso dijo Isaías ¿Cómo irán? O cuando Dios le pregunta Isaías ¿Cómo irán? ¿Quién irá Por nosotros? Dice Dios ¿Y quién les hablará? Y dijo Isaías Yo iré Envíame ¿Dónde está la iglesia? Que en vez De solamente Está recibiendo Para sí misma Comienza a proyectarse Para afuera ¿Por qué están Viniendo personas De otras nacionalidades A la iglesia Y no la iglesia Está yendo Al mundo A predicar? Si no aquí Están dos personas Que les están Traduciendo el mensaje Que no son americanos Son hindúes Y nosotros Bien tranquilotes Aleluya Y frío Y Dios Queriendo usarnos Para proyectar Su misericordia Y nosotros Encerrados En nuestro mundo Cristiano Entonces Dios Hermano Utilizará Y esta es mi última palabra Está dispuesto A utilizar cualquier medio Para mostrar Su misericordia Y está dispuesto A superar La frialdad De muchos Y de su iglesia Para salvarlos Que él va a salvar Y si su iglesia Se conecta Con Dios Y sigue El método De Dios Su iglesia Va a ser bendecida Pero si nosotros Hermanos Pensamos más En nuestra En beneficio Que en los beneficios De aquellos Que pueden ser Alcanzados Por nuestro testimonio Yo debo utilizar Otros medios Si usted ve En la historia De muchos cristianos Muchos fueron alcanzados No por otros cristianos Fueron alcanzados Por la revelación Directa de Dios No necesitó Por ejemplo Cuando Pedro Tiene que ir a casa De Cornelio Dios quiso usar a Pedro Pero Dios si quería Convierta a Cornelio De un solo Que no de que Se le apareció Un ángel A Cornelio Solo que el ángel Respetó y dijo No te puedo decir Más Cornelio Tú tienes que llamar A un fulano Un poco gruñón Peludo Feo Llamado Pedro Que ese sacaba Espadas Para volar cabezas Pero cuando el señor Lo confrontó Se le jaló Y se fue Y lo negó Tres veces Pero viene el señor Como es misericordioso Lo volvió a meter Y le pidió Que cuidara A su rebaño Ahorita está escondido Allá en una casa De un Simón Contidoro Y por cierto Como es bien Comelón Esperando que le den De comer Está Pero voy a traerlo Él te va a decir Lo que tienes que hacer Y allá fue Diligente Mire hermano A los cristianos Verdaderos Los buscan A los cristianos Genuinos Los andan buscando Y cuesta Allá Se buscan Como babujas En pajar Pero los cristianos Comunes Nominales Eso se andan Ofreciendo Mire yo quiero Dar por usted Hombre Yo tengo poder ¿Cuál poder? Si hay poder Dios te lo da Y Dios se lo quiere Dar a la iglesia Y Dios se lo ha dado A la iglesia Y le ha dado Un mensaje Y es un mensaje Que no es atractivo Es un mensaje Confrontativo Desafriante Mensaje Arrepentidos Y convertidos Ese es el mensaje Hoy muchos cristianos Andan evangelizando Venga a la iglesia Y va a comer mojarra Venga a la iglesia Que allá hay tamales Vamos a la iglesia Porque mire El pastor Que tenemos Y ofrecen al pastor Y es la palabra Del pastor Que Dios le ha dado Venga a la iglesia Que ahí mire Uh Ahí somos bien santos Uh Ahí no hay pecado ¿Será? Cuando a mí me invitaron A una iglesia Como esta iglesia ¿Sabes cuál fue La invitación Que me hicieron? Yo me congregaba En una iglesia Cristiana No voy a decir La denominación Fue la denominación Donde yo conocía Al Señor Y en ese tiempo Me invitaron A otra iglesia De este tipo De iglesias Así como nosotros Cuadradas Legalistas Y me dijo La persona Lo invito A la iglesia Me dijo Ahí Los jóvenes No andan jugando Básquetbol Me dijo ¿Qué iba a querer ir yo hermano? Si me gusta el básquetbol Pero esa fue la invitación Como diciendo Venga Pero no venga Y si viene Ahí ve como viene O sea Así ¿verdad? Pero la misericordia de Dios Era que le conocieran Que creciera en su palabra Y en esa iglesia Que por cierto Ya no es la misma De cuando los jóvenes Ya no jugaban Básquetbol Ahora los jóvenes Mejor ni le voy a decir Que es lo que hacen Porque hacen cosas Deshonestas En esa iglesia Como andar En relaciones promiscuas Con señoritas Dentro de la iglesia Y juegan Básquetbol Que no es malo Lo otro Si es malo Pero la misericordia De Dios Fue tal hermano Que Dios Nos permitió crecer Y nos usa Y Dios quiere usarle a usted Y Dios quiere salvar Muchas vidas Por usted Y Dios va a hacer Milagros Por usted Y aunque usted se enoje Dios lo quiere usar Y a los amigos Que están aquí Entiendan Que si es necesario Traerlos a una iglesia Donde está haciendo Un calor insoportable Pero para que oigan Que Dios tiene misericordia De usted Lo he hecho Y Dios lo seguirá Haciendo Y lo seguirá buscando Hasta el día Que usted se rinda Y le dé su corazón A Jesús Amén Vamos a orar Cierre sus ojos Aleluya Señor Señor gracias El pensamiento El mensaje de la cruz El mensaje que transforma El mensaje Que no cae bien A la primera impresión Pero que al analizarlo Realmente entendemos Que solo el mensaje De Dios Puede cambiar Nuestros corazones Aquí hay vidas Aquí hay vidas O Dios Que no conocen Ese mensaje Aquí hay vidas Que están anhelando Un cambio en su ser Aquí hay vidas Que vienen cansadas De la existencia Aquí hay personas O Dios Que vienen dispuestas A tener un cambio En sus corazones Esas personas Señor Tócalas Muéstrales tu misericordia Empieza a orar a Jesús A decirle que Él es todo para ti Él es todo para mí Jesús Mi corazón Lo entrego hoy A ti Señor Me humilló Ante tu majestad Mi Dios Eres todo lo que anhela Mi ser Impostado me rindo A tus pies Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús Mi salvador Oh Jesús Tú eres tú Mi corazón Lo entrego hoy A ti Señor Me humilló Me humilló Ante tu majestad Mi Dios Eres todo lo que anhela Mi ser Y costado me rindo A tus pies Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Mi salvador Eres todo lo que anhela Eres todo para mí 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 Jesús Mi salvador Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Eres todo lo que anhela Eres todo lo que anhela mi ser y postado me rindo a tus pies que eres todo para mi todo eres todo Jesús eres todo que eres todo para mi eres todo para mi Jesús mi salvador eres todo para mi eres todo para mi Jesús mi salvador adorale el merece adoración oh precioso rey salvador adorale te te exaltamos jesús en esta noche tú eres tú eres la